Continuamos con País al Día. Fíjense, yo quiero aprovechar el programa de hoy para darles algunas ideas de cómo ustedes sacarles el mayor provecho posible al alquiler de las propiedades que compran. Muchos de ustedes compran sus apartamentos, sus casas, con fines de alquilarlas y es bueno que tengan en cuenta algunos detalles que les voy a explicar. Vamos a comenzar con aquellos casos en los que no se puede alquilar la propiedad por lo menos durante un año. Parece contraproducente decirles que no se puede alquilar cuando ustedes lo que están es comprando para alquilar. Pero se da el caso de que ustedes compran una propiedad ya construida. Les quiero aclarar por encima de todo que estamos hablando de que usted quiere comprar para alquilar. Es como inversión. Entonces, usted está revisando zonas para comprar una propiedad ya construida y utilizarla con la finalidad de alquilarla. Pues, la noticia que les quiero dar es que si ustedes, por ejemplo, compran una propiedad en un lugar donde no se alquile durante un año, oigan bien, oigan bien, eso podría significar una ganancia interesante un poco después cuando las cosas se arreglen que podría ser por lo menos un año. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Prepararse para durante ese año, cubrir los costos de lo que sería esa compra, tomando en cuenta de que usted, por el hecho de que no hay demanda de alquiler en esa zona en particular, probablemente la consiguió a un precio más bajo, porque no tiene la demanda de los inversionistas como usted que andan detrás de comprar una propiedad en ese lugar en particular, porque no tiene mucha demanda de alquiler, usted debe de, antes de hacer la compra, investigar los alrededores de la zona, proyectarse para verificar si esa zona tiene verdaderamente posibilidades de crecimiento en un futuro no lejano. Y una vez que usted analiza eso, pues mire, con los ojos cerrados, compre la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando pase el proceso de que crezca el área, de que se multiplique la cantidad de gente que haya por ahí, de que el proceso de desarrollo se amplíe, usted va a tener grandes beneficios con esa propiedad. Primero porque la compró más económica debido a que no tenía la demanda de la gente, y lógicamente, si no hay mucha demanda de compradores, pues los precios bajan. Entonces, quien se la vendió, tiene que venderse la más barata, porque no tiene mucha demanda. Eso en primer lugar. Entonces, si usted quiere, la puede vivir por lo menos un año, usted si está pagando alquiler, estamos hablando de una vivienda que usted está comprando para alquilar, ¿verdad? Si usted está pagando alquiler en otro lado porque usted no quiere vivir ahí, usted se muda por un año. De esa manera se economiza lo que usted está pagando de alquiler en otro lugar, y cuando llega el momento de que esa propiedad que usted compró se revalora, toma más demanda, pues usted se habrá economizado el alquiler que pagaba en otro lado, y le habrá aumentado el valor a la propiedad que usted tiene. Ahí usted se puede dar el lujo de cobrar más de alquiler, y al mismo tiempo estará ganando dinero en la plusvalía de la propiedad. Vamos, como les estaba diciendo, ahora cuando eso ya toma valor, ¿verdad? Usted se puede dar el lujo de irse de ahí y mudarse en la zona donde usted realmente quiere vivir, pero durante ese año la propiedad que usted compró barata, estamos hablando de una propiedad que usted compró de medio uso, ¿verdad? Porque ahora le voy a explicar la diferencia entre comprarla de medio uso y comprarla en proceso de construcción. Entonces usted la compró de medio uso, en buen precio, la vivió o la dejó sin alquilar durante un año, pero ahora retomó eso, lo alquila por un precio mayor, busca los mejores inquilinos, y se habrá ganado también la plusvalía del aumento en el valor de la propiedad. Es diferente cuando usted se compra una propiedad en proceso de construcción, es decir, en plano, por ejemplo, es muy diferente porque ahí todo lo que hay es ganancia. Usted la va a comprar con el objetivo de alquilarla, ¿verdad que sí? Pero oígame bien, usted solamente va a sacar de su bolsillo durante el proceso de construcción unos pagos mensuales, cuyos montos nunca serán igual al aumento que va a ir tomando durante el proceso de construcción esa propiedad. Entonces, vamos a suponer que usted se compra un apartamento que vale 3 millones de pesos con el objetivo de alquilarlo dentro de dos años cuando se lo vayan a entregar. Fíjense bien, usted lo va a separar con 10 mil pesos, con otros 70 mil pesos usted va a firmar el contrato. Vamos a suponer que el 20% es el inicial y de un apartamento de 3 millones serían 600 mil pesos. Entonces, 600 mil menos los 80 mil que usted pagó de reservación y firma de contrato quedan 520 mil pesos. Si usted divide eso entre 24 meses, eso le va a dar una cuota mensual del pago del inicial que le va a permitir ir por alrededor de unos 21 mil pesos, más o menos, pagando poco a poco el inicial. Pero esa propiedad que usted reservó va a ir aumentando de precios. Hoy en día, las constructoras están fijando los precios en dólares para garantizarle el precio a usted que es el que está comprando. Continuando con el ejemplo que les estoy poniendo, usted separó el apartamento, lo ha ido pagando en cómodas cuotas mensuales, eso ha ido aumentando de precio, usted solamente va a sacar de su bolsillo el inicial, el banco le va a prestar el 80%, y si por ejemplo, cuando llegue el momento en que el banco le preste ese apartamento, usted va a pagar, vamos a suponer, 20 mil pesos mensuales al banco, y usted lo alquila en 20, usted está empatando en cuanto a lo que es el alquiler y el apartamento se va pagando solo, pero el aumento va considerablemente creciendo de valor, va tomando valor la propiedad que usted compró. Si usted lo alquila en 25 mil pesos, usted tendrá una ganancia de 5 mil pesos mensuales adicional a la plusvalía que va tomando el valor del apartamento, y si usted lo compró en plano, oígame bien, si usted lo compró en plano, en el momento en que usted le vayan a entregar ese apartamento, es 100% seguro que ya costará mucho más de lo que usted lo compró. Entonces, las inmobiliarias, como una forma de garantizarle el precio a usted hoy en día, están haciendo los contratos en dólares. Eso, para el que gana dólares, es una bendición porque es lo mismo. No importa si el dólar sube o baja, para el que gana en dólares es lo mismo, pero si usted no gana en dólares, si usted lo que gana son pesos dominicanos, si el dólar coge valor y el peso se devalúa, usted va a tener que buscar más pesos para pagar los dólares. Si pasa lo contrario, que es muy difícil que el dólar baje y suba el valor del peso, pues usted va a tener que buscar menos pesos por sus dólares. Ahora bien, en lo que es 100% seguro, que usted va a tener una ventaja, una ganancia, es que cualquiera que sea la circunstancia, usted va a tener un aumento en el valor de la propiedad. Y ese aumento en el valor de la propiedad que usted va a tener se refleja en beneficios directos para usted, que es el comprador. Si es con el objetivo de alquilarlo, va a tener una ganancia segura en el valor de su propiedad. Va a poder alquilarlo y la propiedad se va pagando sola. Es decir, usted para fines de alquiler es la mejor inversión que puede hacer, porque el apartamento se paga solo y usted se gana la plusvalía de la propiedad y siempre lo que se gana será menor que lo que usted pague de interés en el banco. Lamentablemente por hoy terminamos. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana en una entrega más de País al Día. País al Día País al Día